Hola a todos, yo soy Roberto y estamos una semana más en este canal de fotografía en el que hablamos de lo que más nos gusta, que son las fotos. Bueno, esta vez os quiero hablar sobre un tema muy interesante relacionado con algo que creo que nos apasiona a casi todos los fotógrafos, que estamos dentro de este canal. Es la street photography, la fotografía callejera, pero en esta ocasión con un tono diferente. Porque os voy a hablar de la street photography nocturna, la fotografía callejera que podemos realizar utilizando las luces artificiales que encontramos en la ciudad. Esto es algo muy interesante porque cambia el concepto que tenemos por el día y ya sabéis que la ciudad por la noche se transforma, no solo la ciudad sino también sus gentes y es un buen momento para sacar nuestras cámaras a pasear. El pasado viernes impartí un workshop de precisamente street photography nocturna y me sirvió para recoger un montón de ideas para grabar este pequeño vídeo. Básicamente la street photography nocturna nos tiene que hacer pensar de otra manera diferente. Cuando vamos de día con nuestra cámara, además de que tenemos que estar pendientes de disparar rápido para capturar ciertas escenas, tenemos que ser hábiles reconociendo fondos, esperando que pasen personas o siendo rápido en el momento de escoger el sujeto a disparar y que no se nos vaya. ¿Qué ocurre? Que por la noche no podemos jugar con las mismas velocidades. Como ya podéis imaginaros, si conocéis un poquito el funcionamiento de la exposición en fotografía, si disparamos muy rápido a velocidades que podrían ser de 1 barra 320, 1 barra 500, pues la verdad es que capturas muy poquita luz, congelas la escena pero capturas muy poca luz. Por la noche esas velocidades directamente te reportan fotografías oscuras, negras, totalmente subexpuestas. Y esto tampoco puede ser, con lo cual en street photography nocturna sí o sí nos vamos a tener que ver obligados a forzar nuestras máquinas a tope. Yo de hecho una de las primeras cosas que les dije a los chavales en el workshop es que íbamos a forzar las cámaras al máximo, íbamos a subir de ISO hasta niveles que no estábamos muy acostumbrados y teníamos que pensar que esos niveles de ruido que íbamos a obtener tendríamos que saber aprovecharlos y por ello tendríamos que ir también localizando dónde estaba el límite de ruido asumible por cada uno de nosotros en función de nuestra cámara. Algo muy importante también y que influye al final en lo que es una fotografía rápida por la noche es que ya no solo necesitamos cumplir con ese mínimo de velocidad tenemos que subir la ISO pero además también juega la focal que utilicemos es decir, sabemos que para que una fotografía no salga perfectamente nítida sin, digamos, fotos temblorosas, con trepidación, fotos movidas necesitamos estar pendientes de la velocidad, sobre todo si no llevamos típodes, si llevamos la cámara en la mano por tanto siempre dependiendo de la focal que tengamos si utilizamos una cámara de sensor completo y tenemos un 50 milímetros montado nunca vamos a poder bajar de 1.50 a 1.60 de velocidad porque si lo hacemos más lento corremos riesgos de que la foto salga movida esto es así. ¿Qué ocurre entonces? Que si nosotros vamos con una APS-C o una cámara de micro 4 tercios que ya tenemos que contar con el factor de recorte si llevamos un 50 milímetros en Nikon, por ejemplo, que el factor de recorte es 1.5 nos hace que realmente estemos trabajando con focales de 75 milímetros entonces, claro, la velocidad ya tiene que estar por encima del 1.80 es una velocidad que para la noche nos va a obligar a abrir mucho la apertura a jugar con aperturas de F2, F1.8 pues aperturas muy amplias y esto perjudica el campo de enfoque ya sabéis que muchas veces en fotografía street, fotografía diurna se juega mucho con la hiperfocal es decir, que nosotros enfocamos manualmente por ejemplo a una distancia de 3, 4 metros, 5 metros un metro, lo que queramos y ponemos un valor F de apertura considerable por ejemplo una apertura de F8 esto nos proporciona pues mucho campo de enfoque entonces pues podemos disparar súper rápido sabiendo que una persona que está a esa distancia que hemos enfocado o pre-enfocado, pues va a salir perfectamente nítida por la noche nos surge ese problema como no podemos jugar con aperturas tan amplias porque tenemos que disparar medianamente rápido claro, por mucho que subimos la ISO corremos el riesgo de llegar a nuestro umbral al umbral del ISO que nos proporciona imágenes con ruido sobre todo no asumible yo empecé por ejemplo comentando que empezaríamos con un ISO 800 que nos permitiera disparar medianamente rápido con una apertura amplia pero razonable y que nos proporcionara pues un poquito de campo de enfoque un f3 y medio, un f4 con velocidades de 1 barra 60 más o menos de media y ya digo un ISO 800 claro, por ahí teníamos que buscar las luces de pues bueno, tanto de los escaparates, de los bares de los locales, de las farolas tenías que ir buscando luz y para ello algo importante es medirlo medir bien esa luz lógicamente por el día podemos trabajar con medición puntual, medición matecial o ponderada en medio yo por ahí prefiero siempre, incluso de noche trabajar con medición puntual porque de ese modo podemos medir mucho mejor dónde está el tono que queremos exponer y trabajar sobre él si por ejemplo queremos exponer correctamente las luces y el interior de un local pues tenemos que exponer a ese interior del local si queremos que las personas se vean bien y por lo tanto tendremos que comprometernos dar ese compromiso de que la calle es decir, las sombras perderán detalle se verán negras pero por ahí tenemos que pues bueno trabajarlo y sobre todo pues tener en cuenta el rango dinámico de la escena y de las posibilidades de nuestra cámara entonces pues empezamos a trabajar así y todo eso pues nos dio mucho a que pensar luego lógicamente la noche tiene otras circunstancias ya no son solo las luces son la gente, ¿no? la gente de fiesta, el viernes la gente sale por ahí y pues te da la oportunidad de encontrar pues incluso pues bueno, situaciones interesantes con un cierto toque mágico trabajar blanco y negro de una manera pues que da un tono muy bonito sobre todo cuando las luces de halógenas no te gustan, no te encajan también podemos jugar con los balances de blancos yo por ejemplo un tuquillo, ¿no? que recomiendo en el workshop y para recomendaros es que os llevéis esos geles que se utilizan para los flash pues simplemente poder probar a ponerlos delante de la lente de la cámara para hacer pues bueno, una foto con cierta tonalidad compensando el tono general con el blanco, el balance de blancos de la cámara pero añadiendo un toque de color que os puede servir también por ejemplo si luego pasáis a blanco y negro esa imagen y directamente ya obtenéis el estilo que queréis de la cámara ya no tenéis que hacer ninguna conversión por ejemplo, si os gusta un blanco y negro enfatizando los tonos amarillos bueno, pues podemos poner una gelatina amarilla y por ahí podemos jugar mucho más bueno, son truquillos también lógicamente los retratos nocturnos jugar con la iluminación utilizar de fondo buscar luces que puedan complementar de colores que puedan complementar a una persona incluso algo muy interesante es que al final por la noche nos generan las luces sombras porque normalmente las farolas son luces cenitales bueno, pues tenemos linternitas que podemos apuntar a los ojos y que si no es el color adecuado por ejemplo, yo llevaba una linterna que daba una luz demasiado azulada pues bueno, compensando con el balance de blancos poniendo la luz del día ese azul se convertía en blanco y la escena salía perfectamente compensada el paso al blanco y negro también, fenomenal e incluso pues se puede jugar con line painting podemos llevar una linternita como os decía y pintar con luz y complementar esas escenas de street photography o fotografía urbana nocturna de una manera más creativa es una manera y una técnica diferente que nos obliga a pensar un poquito más a jugar con velocidades más lentas también podemos jugar con el movimiento bueno, se pueden hacer un montón de cosas y sobre todo pues seguir haciendo fotos la street photography, la ciudad nos da muchísimas posibilidades y de noche es un ejercicio muy interesante de fotografía y de creatividad así que os animo a probarlo poco más, deciros que si os animáis estoy iniciando un proyecto en Instagram nuevo se llama Robert X Street con X, Robert X Street y allí pues estoy subiendo las fotografías que os estoy enseñando en este vídeo del workshop pasado de street photography nocturna y también pues bueno llevar esa cuenta por algo más callejero fotografías más urbanas así que bueno, yo me despido nos vemos en el siguiente vídeo si os ha gustado dadle a me gusta y si todavía no estáis suscritos suscribiros al canal para seguir hablando de fotos nos vemos, chao